La Liga Santa Fecina de Fútbol Buenas tardes, el sábado 11 de mayo vienen a una visoría Diego Guasi y Paola Soto que vienen a hacer una prueba de chicas de categoría 2003 a 2006 todas son afiliadas a la Liga Santa Fecina y bueno, la verdad que este año es un año muy positivo para todos nosotros que trabajamos acá en Liga Santa Fecina por el hecho de ya tener una prueba para las chicas Bueno, aquellas que sean seleccionadas, ¿qué es lo que van a estar haciendo posteriormente? Las chicas que sean seleccionadas después irán al predio de Seiza todas las convocadas para ir a practicar con la selección sub-15 y sub-17 Hace un tiempo, Milagros Pagliero, que es jugadora del Club Unión como así también Aldana Villalba, que en este momento está jugando en el Quillap fueron seleccionadas para la selección sub-20 y eso habla del buen nivel que hay en el fútbol femenino en la Liga Santa Fecina Sí, la verdad que tenemos un excelentísimo nivel dado que estas nenas que fueron seleccionadas por gente de acá de la Liga Santa Fecina coordinadas por Daniel Peters son chicas que juegan la mayoría en reservas que están oficializadas en Liga Santa Fecina Bueno, hoy por hoy en el torneo del fútbol femenino está la primera y también hay diferentes torneos de reserva ¿Cómo se fue organizando toda esta cuestión? Y nosotros el año pasado hicimos como una prueba piloto con las reservas y nos fue muy bien este año tenemos 10 equipos participando en reserva oficialmente lo cual se armó un torneo que cada dos sábados o sea, más o menos en 15 días juegan ellas entre sí con todos los equipos que están participando todos afiliados a Liga Santa Fecina Bueno, desde que asumiste vos en el cargo que tenés hoy por hoy se han visto los cambios que fueron sucediendo aquí en el fútbol femenino de la Liga si bien no trabajás vos sola tenés diferentes personas que trabajan en conjunto con vos pero bueno, se ven todos esos cambios Sí, la verdad que yo me he planteado varios objetivos para este año y estoy muy conforme como lo estamos llevando y tengo gente muy buena trabajando al lado mío tengo a Anita Vega, Mara Domínguez, Walter Leone, Cristian Oroño el gringo morano también que es como un maestro nuestro y bueno, toda la coordinación la hace Daniel Peter Me imagino que de cara al futuro a lo que se viene continuarás presentando más proyectos Sí, sí, la verdad que sí, muchísimos proyectos ya también estamos preparándonos para la selección mayor ya tenemos el técnico que va a ser Daniel Bolochi lo cual ya también están trabajando para empezar con las chicas a practicar para ya estar preparaditos para jugar el regional Bueno, me imagino que para vos el fútbol femenino es muy importante ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Y hoy es un lugar esencial para mí porque yo empecé siendo vicepresidenta de un club con varones en el 2013 implementé el fútbol femenino en el club Las Flores y venía como delegada a la liga y cada vez me fui empapando más hasta que llegó el momento de que fui electa presidenta y bueno, ahí pude abocarme más a esto y le dedico mucho tiempo por ahí tenemos algunos pormenores pero son cosas que nos pueden pasar de los errores tenemos que aprender pero tratando de hacerlo mejor Bueno, estás en un lugar importante y justamente con tu trabajo justificás estar en donde estás Sí, sí, la verdad que sí y tengo mucho el apoyo de acá del presidente de la Liga Santa Fecina que eso quiere decir mucho entonces colaborando en todo lo que vamos necesitando y vamos implementando este año también por primera vez se jugó la Copa Santa Fe se van a jugar las finales se van a jugar acá en Santa Fe eso también fue un paso muy gigante para nosotros Bueno Elsa, muchas gracias Muy amable, gracias a ustedes Bueno, ahí teníamos la palabra de Elsa Oronado justamente la presidenta del Departamento de Fútbol Femenino contándonos un poco acerca de lo que va a estar ocurriendo este sábado un hecho muy importante justamente que venga gente que vaya gente de AFA a la ciudad de Santa Fe y también hablando acerca de los trabajos que viene realizando trabajos muy importantes que se van viendo los diferentes resultados en el presente de hecho también me contaba después de la nota que iban a ver a las chicas de la selección nacional que van a estar jugando en San Luis el próximo 25 de mayo así que se van en cole desde Santa Fe para allá